Ante los varios hechos de despojo de celulares y avigeo de animales en el barrio San Pedro, sector Curupatú de Encarnación, los vecinos piden más seguridad en el populoso barrio, donde en las últimas semanas son visitados por delincuentes. Nosotros le estamos encargando a los vecinos para que se cuiden. Una zona muy oscura. Una zona muy oscura y de hecho que también estamos solicitando más presencia policial, para resguardar a la gente. Porque en este caso la gente se baja en la esquina, acá a tres cuadras, y tiene que llegar a su vivienda particular. Entonces en ese laxo están los oportunistas pescando por la gente. Lo ideal sería en este caso también que se pueda reforzar el control de personas, cicletas. Eso sería un pedido muy especial acá de la comisión. La presencia es más frecuencia policial acá en la zona. ¿Linces? Linces prácticamente no le vemos por acá. No ingresan por acá. Más lo que están acá, la presencia de la patrulla policial del barrio San Pedro, que es su jurisdicción. Y también le agradecemos a ellos por este medio también que pasan por acá, porque tienen una jurisdicción muy grande. Y muchas veces es difícil de cubrir. Seguramente que ellos no tienen suficiente personal policial para cubrir toda la zona. Fin de semana de día no hay ningún problema. Solamente lo que pasa acá es hecho aislado a la noche. A la noche es lo que le rogamos a la gente, no exhibir los celulares, porque es como llamarle a los descuidistas. ¿Van a pedir apoyo a la municipalidad para lo que sería inversión? Sí, sí, estamos recibiendo muchas inversiones. También estamos apostando, ¿verdad? También nosotros estamos como comisión vecinal y como grupo de vecinos, que más o menos en esta adyacencia tenemos aproximadamente 100 vecinos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos pidiendo, apoyándole al intendente con el proyecto de las plantas asfálticas. Yo creo que eso va a crear progreso acá en el barrio. Y si tenemos al asfaltado, mucho mejor, ¿verdad? ¿Ustedes quieren que se compre? Nosotros apoyamos eso que se compre. Nosotros apoyamos desde luego que sí. Si tenemos el empedrado, es mucho más fácil ya asfaltar. Y si tenemos el asfaltado, vamos a tener el mejoramiento en los precios de los terrenos, ¿verdad? Eso va a ser un progreso en general. ¿Implica más ahorro, por ejemplo, en la comuna que pueda seguir destinando fondos? Sí, va a ser una inversión definitiva ya. Porque los empedrados siempre se compone y muchas veces se tiene que destinar cuadrilla para la arreglora. Solicitaron al jefe de la comisaría 106 mayor compromiso en velar la seguridad de los habitantes y que puedan pedir el apoyo del personal del grupo Lince. No, no, no. Solicitaron al jefe de la comisaría 126 mayor del equipo Lince. Solicitaron al jefe de la comisaría 105 mayor, el al jefe de la comisaría 6 años a la COMO y el jefe de la con